No necesito el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Miradas del establo, miradas que ya pasan, con estas plantas alas, de quien nos hizo amar. Y ahora hicimos a su cuna, oh divino Emanuel, que en la plaza fortuna del pueblo de Israel. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Miradas del establo, miradas que ya pasan, con estas plantas alas, de quien nos hizo amar. Y ahora hicimos a su cuna, oh divino Emanuel, que en la plaza fortuna del pueblo de Israel. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. Naciona con pastores, Jesús, el niño hermoso, con pasos de su rojo, vayamos de adorar. ¡Gloria! ¡Vinente al misterio! ¡Gloria! ¡Vinente al misterio! ¡Gloria! ¡Vinente al misterio! ¡Gloria! ¡Vinente al misterio! Teleestéreo 88FM Teleestéreo 88FM